Lo conocí en una fiesta. Él me escribió por Instagram y raramente le acepté el mensaje. No sé, me cayó malísimo. Su perseverancia, me enamoré de su constancia porque a pesar de todo, él siguió ahí luchando, luchando, luchando y a los cuatro días caí así. La que va a pasar el 9 de diciembre. O sea, de verdad no lo estaba pensando, lo sospechaba, pero fui feliz. Fui muy feliz ese día. Los dos por igual. Yo creo que en la vida no ha habido un hombre que esté tan metido en lo que necesito un matrimonio como mujer. Todas las tarjetas, la decoración, la flor, todo es entre los dos. Bueno, no tengo vestido de novia de los sueños. De hecho, soy una mujer que no se rige por nada en específico. Veo cosas y a medida que va pasando el tiempo me gusta. O sea, estoy completamente segura que el vestido que me voy a poner ese 9 de diciembre va a ser el vestido con el que creo que se va a volver el vestido. Su mirada me derrite y su manera de estar tan pendiente de mí. Su mirada me derrite y su manera de estar tan pendiente de mí. Pero nada quebedeis a most Coronavirus. Gracias.